¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Miren! Les presento a Martín el Pirata. Él tiene un cofre muy grande y muy importante. Aquí guarda sus emociones. ¿Quieres conocerlas? ¡Sí! Pon mucha atención. Alegría, tristeza, enojo, asombro, miedo y aburrimiento. ¿Las viste? Porque ahora con mi amigo el Pirata Martín te vamos a desafiar. ¡Sí! Queremos que imites con tu carita las emociones del Pirata Martín y te grabes en un pequeño video. ¿Puedes hacerlo? Junto a mi amigo Martín te tenemos otro desafío. Queremos invitarte a crear tu propio cofre de las emociones. Puedes utilizar el material de desecho que quieras o que dispongas en casa. Aquí te dejo algunos ejemplos. ¿Te gustaron nuestras actividades? ¿Qué emoción es la que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? ¿Por qué? ¿Te diste cuenta que las emociones son muy importantes? Son nuestro tesoro y debemos cuidarla, pues ellas nos hacen únicos y especiales. Las tías estaremos esperando tus actividades. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.